Invirtamos más en la zona incómoda de la vida, de las cosas. Hagamos lo que otros no hacen. Esforcémonos en saber vivir en ese lugar donde hace tanto frío, donde no tenemos brújula, donde no tenemos un destino. Porque precisamente la gente grande, la gente que consigue resultados, son las personas que mejor se han defendido en esos territorios. Está comprobado que un Rafa Nadal, un Russell Branson, Tony Robbins, yo qué sé, bueno, Mick Jagger, Bono Dudos, todos los grandes de cualquier aspecto de la vida tiene algo que en este caso ha marcado la diferencia. Ellos siguen teniendo miedo. Todos tienen miedo. Yo he tenido la oportunidad de estar desde con Joey Cocker, ya te hablo de artistas internacionales, mi último viaje fue a Nueva York y estuve varios días con Maná, conviví con ellos, concierto para 40.000 personas y yo palpaba los miedos, los nervios de antes de un concierto, la incertidumbre, el pellizco en el estómago. O sea, esto es algo que va a estar con nosotros, que tenemos que saber convivir, que tenemos que saber traducirlo y entender que después de todo eso llegan respuestas muy positivas. Lo que yo veo que le cuesta, porque he tratado con gente muy talentosa, muy válida, pero llena de obstáculos, de creencias malvadas, es el convencernos de que todos nosotros tenemos un ser único, tenemos un ser que puede llegar a desprender magia, desde cualquier perspectiva, que siempre va a haber un público dispuesto a acogernos, seas músico, promotor, arreglista, da igual, te dediques a lo que te dediques, siempre va a haber un público dispuesto a abrirte los brazos, pero ¿qué trabajo cuesta, amigo, encontrar o exponerte desde ese yo más poderoso, único y especial? Yo creo que, y me estaba acordando ahora de mis inicios, emprendiendo en esto, y me di cuenta de que uno de los grandes limitantes es el creer que soy músico y ya, porque eso es como yo me defino, ¿no? Yo lo hacía, yo lo hacía al principio, digo, hola, Gabriel, ¿quién eres tú? Y ponía, ponía todo junto, músico, compositor, intérprete, productor, musical, arreglista, y ya me faltaba poner, vamos, no sé, malabarista, ya no sé qué más poner. Y yo me daba cuenta y digo, ¿pero en serio yo soy solo eso? O sea, ¿yo soy esto? Yo soy una historia, yo soy una vivencia, yo conozco a gente de la música también que ha emigrado, gente de Venezuela que ha emigrado a otros países, gente de otros países que ha emigrado, que ha tenido vivencias importantes, pero claro, hemos de entender que la música, si queremos jugar en la liga de a ver quién hace más canciones por minuto o a ver quién lanza el single antes, vamos a perder como independientes, porque siempre vendrá la grande, el gigante que va a decir, a ver, venga, el mercado para mí, para mí todos. Y es así, yo creo que es donde puedo yo marcar la diferencia y siempre acaba siendo en mi propia esencia, mi propio talento y salir ahí fuera con una historia muy distinta a todos esos estándares que hay fuera, que dejemos de compararnos con el videoclip nuevo que acaba de sacar este o el otro, si no, pues yo lo voy a hacer distinto, oye, yo voy a estudiar, sinceramente me voy a formar, voy a invertir en eso que todavía no sé qué es aprender a venderme mejor, más y mejor, y contigo Dani, yo sé que mucha gente lo está haciendo, y al final es darnos cuenta de que cuando yo aprendo a venderme, es que encima se te abre el paradigma, puede ser tu disco, puede ser tu nuevo concierto, o puede ser un evento íntimo en tu casa de mucho valor económico, pero también de valor, valor digamos intangible, donde la gente se lleve una experiencia por estar tocándote, o sea, yo siempre hago la misma cosa, digo, oye, y si el de Maná te dijera que ahora mismo van a hacer un retiro donde vas a poder ir durante, no sé, un fin de semana o una semana entera y estar con ellos comiendo y durmiendo, ¿cuánto valdría eso? Para decir, ¡guau, eso es brutal! Y entonces yo digo, vale, ¿y entonces qué pasa? ¿Tiene que salir el primero a decirlo para que eso se convierta en mainstream y lo haga todo el mundo? Es más, es que ya de hecho creo que ya está empezando a pasar, hay artistas que ya están haciendo este tipo de experiencias, ¿tenemos que esperar a que ellos lo hagan para los que quizás son más independientes lo hagan después? ¿Por qué no nos adelantamos a esto? Esto me contaba mi abuelo, una historia que muchas veces lo saco, ¿no? En base al miedo, y es, él me decía que lo que, yo no sé si esto es verdad, bueno, no se sabe, que los vikingos cuando llegaban a las islas, se bajaban del barco para conquistar una isla y luchar con sus adversarios, una vez bajados del barco, ¿sabéis qué hacía? Le metían fuego al barco, no había marcha atrás, solo había un camino, luchar, luchar, enfrentarte a los miedos y tratar de ganar y de conseguir el objetivo marcado, ¿no? Y esta es una lección también que yo aplico mucho cuando aparece el miedo y cuando Mr. Alien comienza a decirme, ¿pero para qué te vas a meter en un evento de tres días en Madrid? ¿No es suficiente hacerlo online desde tu casita? Esto se lo contaba ayer en la sesión, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes el proceso y cómo funciona la mente y por qué aparece ese miedo, yo ya pues le digo, mira, a mí no me vas a dar coba, no vas a conseguir tu propósito, que sí, que tu papel es este, aparecer cada vez que yo voy a hacer algo nuevo, pero no, voy con todo y no tienes nada que hacer conmigo y a partir de ahí avanzas, creces, descubres y suceden cosas maravillosas, magia. ¡Gracias!